Ahora tienes una segunda estrategia para lograr tu objetivo desde el arte, la cultura, el deporte, la recreación, el desarrollo humano, la salud y la pastoral. Plan B es el podcast de la Unidad de Bienestar de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Plan B te cuenta los planes que ofrece la Juan para cumplir después del estudio. Escucha este podcast en Juan de Castellanos por medio de las siguientes plataformas. 105.4 en la frecuencia modulada. Soundclouds.com, línea inclinada Juan de Castellanos. jdc.edo.com, slash emisora en la internet. Y en la aplicación TuneIn, escribiendo Juan de Castellanos. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches para todos los que a esta hora están escuchando Plan B. Ojalá que si nos están escuchando a la hora de la mañana, sea una mañana resplandeciente, acompañada con un sol bien bonito. O de pronto si es en las horas de la noche, sea una noche bien despejada, bien estrellada, acompañada de la luna y las estrellas. Mi nombre es Uriel Martínez Peña, periodista de la Unidad Asesora de Comunicaciones y Mercadeo. Y desde este momento les acompaño en nuestro episodio de Plan B, podcast coordinado por la Unidad de Bienestar de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Hoy hemos invitado a Edwin Bayona López, el psicólogo graduado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja. Y actualmente es profesional en psicología del área de desarrollo humano de la Unidad de Bienestar de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Dentro de tantas tareas que él desarrolla, hoy vamos a mencionar tres. Acompaña psicológicamente, favorece la adquisición de estrategias de expresión y manejo emocional. Y además brinda estrategias de afrontamiento. Profe Edwin, muy buenas tardes, porque también este capítulo lo estamos emitiendo al aire a través de la emisora Juan de Castellanos. Es un capítulo que emitimos todos los miércoles a las 4 y 30 de la tarde. Profe Edwin, bienvenido a otro episodio más de Plan B. Buenos días. Primero, agradecer la invitación a este formato podcast. Y segundo, enviándole un saludo fraterno y cordial a todas las personas que nos están escuchando en este momento en cualquier parte del mundo. Muchas gracias, profe. El título de nuestro podcast es el siguiente. No hay mal que dure 100 años, ni relación de pareja que lo resista. Profe Edwin, ¿por qué si la persona vive una relación de pareja saludable, experimentará bienestar emocional positivo? Lo primero que hay que hacer, Uriel, es contextualizar a las personas que nos están escuchando en este momento. Nuestras relaciones de pareja influyen en nuestro bienestar psicológico, en nuestra satisfacción con la vida y en nuestra calidad de vida en general. Hemos de considerar que las relaciones afectivas de pareja están en el centro de la vida, proporcionando experiencias positivas o negativas que determinan nuestro desarrollo personal y afectivo. En los últimos tiempos, la nueva circunstancia de vida que estamos experimentando alrededor del mundo ha avivado tensiones y conflictos en las relaciones de pareja, con efectos en el bienestar y la salud mental de las personas. Sabemos que la violencia interpersonal aumenta exponencialmente en tiempos de crisis. En ocasiones, las relaciones de pareja dan mucho trabajo y se vuelven complicadas. De ahí el refrán de no hay mal que dure 100 años, ni relación de pareja que lo resista. Pero si nos ponemos a pensar, nos damos cuenta de que tener una relación de pareja saludable es una tarea sencilla. De tal manera, las personas experimentarán bienestar emocional positivo si viven una relación de pareja porque, primero, en las relaciones de pareja saludable se favorece la percepción de cercanía por parte de la pareja, lo cual es un indicador importante del bienestar, debido a que la persona cree que puede contar con la presencia del otro en momentos de necesidad. Es decir, tiende a sentir más apoyo social. Además, en estos vínculos sanos se puede desarrollar un proyecto de vida común, una construcción de dos sobre la misma dirección que enriquece el desarrollo personal y de pareja. En un tercer momento, entendemos que una relación saludable pareja es la oportunidad de madurar como persona, y por qué es la mejor manera de disfrutar este tipo de relaciones. En estas relaciones sanas se gestionan adecuadamente las emociones, se refuerza la autonomía y la independencia, lo que nos permite que se den vínculos afectivos seguros desde la libertad, la comunicación asertiva, el respeto a la diferencia por la pareja y a la confianza. Por último, las relaciones de pareja saludable permiten estimular tres componentes del sentimiento del amor. Primero, la intimidad, los sentimientos de la relación que promueven el acercamiento en términos de contacto, calidez, unión y vínculo. Segundo, la pasión también es necesaria y es un pilar fundamental de las relaciones de pareja saludable, es decir, la atracción física y el intenso deseo de unión que finaliza en la consumación sexual. Y tenemos como tercer componente del amor el compromiso, es decir, esa decisión continua, diaria de estar con esa persona. Quisiera finalizar mi intervención, Uriel, recordándoles a todas las personas que nos escuchan que pueden hacer uso de los servicios psicosociales del área de desarrollo humano, de la unidad de bienestar universitario, de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Recuerden siempre que una mano amiga estará para ayudarnos. Profe, Edwin, muchas gracias. Usted nos deja entonces dentro de esa explicación acerca de la relación de pareja saludable dos tips. Uno de ellos es la oportunidad de madurar como persona. Y también la relación de pareja saludable es respetar la diferencia de la pareja. Profe, Edwin, muchas gracias por su compañía en este episodio de Plan B. Como dije al inicio, mil gracias por la invitación. Y recordando también que algunas orientaciones generales para desarrollar esas relaciones de pareja saludable son la comunicación, el respeto y la confianza. Mil gracias a todos y que tengan una feliz mañana, una feliz tarde o una feliz noche según se alcanza. Recuerda que puedes escuchar, compartir y descargar gratis de manera legal cada capítulo del podcast Plan B a través de la plataforma soundcloud.com, línea inclinada Juan de Castellanos. Y ten en cuenta, no hay mal que dure 100 años ni relación de pareja que lo resista. Gracias. 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 Gracias.